elambito.com este apoyo que me da siempre incondicional hermano, imprescindiblemente, para toda la vida Lucho, este es el regalo vinagrito calidad hermano que de tallazo, que de tallazo, gracias bueno hermano, gracias por el apoyo hermano, que calidad tenia que jugarte que te, este, Casimiro te pegó, te pegó, un golpe fuerte si, 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 y te vi, andé cogeando después y que saliste cogeando